En conferencia de prensa realizada en el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, se convocó a poetas repentistas, escritores, músicos, promotores culturales e investigadores del mundo hispano a participar en este congreso que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre del año 2022. El congreso, entre otros temas, porque tiene varios, la poesía improvisada, la actualidad de la poesía improvisada, la poesía escrita, la actualidad de la poesía, tiene también una comisión dedicada al estudio del indio, de la poesía, de la vida y la obra del indio naborí, en cuanto a esas dos vertientes. Celebrando fechas de mucha connotación, como es el centenario del nacimiento de Jesús Horta Ruy, el indio naborí, pero también es el décimo aniversario de la Declaración del Repentismo, Patrimonio Cultural de la Nación y el quinto aniversario de la Declaración del Punto Cubano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Todo esto lo venimos trabajando desde hace alrededor más de un año, centrando la idea de cómo hacemos algo independientemente de todas las actividades que van a existir o que están existiendo ya durante todo el año, de hacer algo cumbre, como decimos nosotros, que pegue al techo la celebración. El evento persigue como principal objetivo propiciar un fecundo intercambio de experiencias sobre el desarrollo, consolidación y actualidad de la décima en lengua española, tanto en su variante oral como en la escrita. Será la sede del Congreso, el Hotel Acuario en Marina Hemingway, porque ahí está toda la infraestructura, porque ahí estarán alojados los participantes, pero también están los espacios para que trabajan o sesionan las diferentes comisiones y también está el espacio para la celebración del Encuentro Iberoamericano de Poetas Improvisadores. Por otra parte, la constitución y entrega del Premio Iberoamericano Indio Naborí de décima y verso improvisado responde a una necesidad de suma importancia, mantener viva la memoria de Jesús Horta Ruiz y otorgarle a la décima un nuevo rango de acción. El Premio Iberoamericano Indio Naborí de décima y verso improvisado tiene el objetivo de reconocer y estimular la excelencia del trabajo por la obra de toda una vida a personalidades cubanas y extranjeras que hayan favorecido el desarrollo ascendente de la décima y el verso improvisado. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.